No quisiste verlo Boren, no quisiste entender, te dije que no jugaras al ajedrez solo, que jamás perdieras contra ti mismo, y no escuchaste, ahora no tienes oportunidad, prepárate para perder, porque esto no es un juego, es una guerra. Es una guerra para sobrevivir, no conseguirás asustarme con eso Bersan. ¿Boren? Dime, Narin. Hola, Sila. Acabo de llegar del colegio, tengo muy buenas noticias para ti. Cuéntame. Sila, ¿te encuentras bien? No, para nada. ¿Qué pasó? Selena desapareció. ¿Qué quieres decir? Creí que mi hermano la había encontrado y enviado a otro sitio. No fue así, está desaparecida. Bersan sabe dónde está. ¿Qué? Bersan sabía dónde estaba, pero no pude contarle a Boren. Entonces, ¿él la secuestró? No lo sé. No lo sé, Narin. No lo sé. Sibir. Sí, mi señor. Quiero que llames a Hamid Yasesmi. De inmediato, señor. Diles que vengan ahora. Por supuesto. Además, llama a la tribu. Reuniremos a mis hombres. Claro, ¿cuántos hombres necesita? Eso no importa. Necesito soldados que no le teman a la muerte. Se acabaron los juegos. Ahora empieza el enfrentamiento. No daremos el primer paso, pero vamos a estar preparados para cualquier cosa. Quiero que sigan buscando a Selena. No se preocupe, señor. La están buscando en todas partes. La hallaremos en un par de días. Tengan mucho cuidado. No dejen que nadie se dé cuenta de esto. Ni los Oruj ni Bersan sabrán que perdimos de vista a Selena. Sean precavidos. ¿Entendieron? Sí, señor. Bien. Dense prisa. ¿Y si Bersan encuentra antes a Selena? ¿Ya has pensado en qué haremos? No lo sé, Abai. Y tampoco quiero pensar en eso. Pero la encontraremos. Bienvenido. ¿Puedo ayudarlo? Estoy buscando algo. ¿Qué es lo que busca? Una opción con los aretes, otra un collar. Quiero reconciliarme con mi esposa. Tenemos más cosas adentro. Bien. Adelante. Así son las cosas, Azad. El problema de Sarifé regresó después de 30 años. No solo ella es la culpable. Tu papá también tiene la culpa de todo. Deberías haberlo visto. Hijo, no dejes que hablen mal de tu padre. Nadie debe saber que él me hizo sufrir. Si Dios quiere que este sea mi destino, no puedo decir nada. Algún día mis problemas se acabarán. Mi hijo. Mi Azad. Si estuvieras aquí conmigo, me abrazarías con esa sonrisa que me gustaba tanto. Me calmaría instantáneamente. Descansa en paz, hijo mío. Descansa, hijo. Te amo tanto. Le rogué a Dios que me llevara contigo. Se lo pedí muchas veces. Pero no ocurrió. No me llevó contigo. Porque tengo un deber. Tantas cosas que hacer. Te digo algo. Me cuesta seguir viviendo. Perdimos a nuestro hijo. Debo ser fuerte. Ayúdame a ser fuerte. Solo eso. Por favor, ayúdame. No me dejarás sola, ¿verdad? Lo sé. Me lo prometiste. Ahora debo irme. Tengo un deber. Aún tengo algo que hacer. Deseame suerte. Tengo algo que hacer. ¡Gracias!